Buenos días, nos encontramos en un proyecto que apoya a la campaña de 100% libre de plástico que está manejando el Tecnológico Nacional de México y aquí en el Tecnológico Acapulco. Para esto, quiero que me des tu nombre y de qué se trata tu proyecto. Sí, buenos días, mi nombre es Gerson Jesús y nuestro proyecto nos hace hacer conciencia para poder disminuir el uso de plástico aquí dentro del Tec porque a lo largo, en todo el mundo, se producen millones y millones de toneladas de plástico, lo cual termina en los océanos. Ese plástico solamente se utiliza una sola vez y se desecha. Tenemos las alternativas para poder cambiar, usar utensilios que sean biodegradables, como lo son algunos vasos, platos y algunas otras cosas que se degradan con el tiempo. Tardan alrededor de 180 días en degradarse, lo cual es algo poco, es muy poco tiempo en degradarse, pero son resistentes cuando le damos uso. Algunas alternativas también cuando vamos a hacer las compras a los supermercados o algunas tiendas, son solamente las bolsas que son ecológicas, que son hechas de tela. Esto nos ayuda a reducir el plástico en las bolsas y no termina en los océanos. También tenemos lo que vienen siendo los toppers, que reducir también el uso de plásticos en los platos. Esto nos ayuda también para transportar nuestra comida que viene siendo de nuestra casa y se mantenga caliente dentro de él. Y eso vendría siendo toda nuestra exposición. Muchas gracias.